¡Ah, no! ¡Sin idioma! ¿Qué idioma era ese que hablaban? Era un idioma, el que ellos querían, por supuesto. ¡Semarte! ¡Joder! ¡Fa la casa de fútbol! 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 ¡No! 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 Ustedes tenían que ver cómo movían la bota y todo. Claro, teníamos que sincronizar, lo que se llama, ¿no? En doblaje es muy importante la sincronización. ¡Vamos, Charumar! ¡Camina! ¡Sí, mi amor! ¡Camina! ¡Camina! ¡Vamos, Charumar! ¡Vamos, Charumar! ¡Vamos, Charumar! Fuimos en busca de los que encarnaron a estos personajes para que nos cuenten sobre esta nueva experiencia. Bueno, para mí fue algo muy chistoso porque era una novela doblada, ¿cierto? Entonces nosotros teníamos que decir el texto que se ha dicho doblado, pero en un idioma inventado por nosotros. Teníamos que decir en cualquier idioma, ¿no? Porque definitivamente idioma turco, kurdo, no sé, pero nada. Pero con la intención. O sea, ustedes inventaban las palabras, digamos. Claro, ya fala, jala, mala, ya, jala. Cualquier cosa decíamos. Como el mismo timing. No sé, tú quieres decir, oye, ¿por qué me estás buscando? Llama, hagas y eliminama. O sea, es como que... Con la intención así. La intención era la del texto, pero las palabras eran cualquier cosa. La intención era la del texto, pero las palabras eran cualquier cosa. Me pareció muy chistoso, ¿no? Cuando me pusieron el traje, yo me vi al espejo y me dije, en realidad, jamás me hubiese imaginado que en algún momento me iban a llamar de kurda, ¿no? Definitivamente si querían por ahí un cara de terruco, me iban a pasar la voz, ¿no? Porque tengo todo el perfil. Cuando empezó todo el tema de la caracterización, me delinearon los ojos y yo iba viendo la mutación al hijo de Osama. Desde el día que te vi, supe que tenía que comprarte. Cuesta es lo que cuesta. Fue amor a primera compra. Con toda la edición, después, ustedes se han visto en pantalla. ¿Cómo ha sido esto? Cuando a la hora que me vi, obviamente me vacilé, pues, ¿no? Me vio mi familia, me mandaron los videos que grababan con el celular al televisor directo y en verdad es muy gracioso, pues, ¿no? Yo también lo vi con mi familia, mis amigos me mandaban, te he visto, al fondo hay sitio, has salido de kurda. Yo cuando me vi en la pantalla, mi cara de sufrida y de enamorada, yo decía... Ahora, expertos, ¿no? Por los enamorados. Y sufridas, sobre todo, ¿no? Yo era enamorado y patán. ¿Acuerdas? ¿Vieces desgraciadas? ¿Qué haces perdiendo el tiempo? ¡Me muero de hambre! ¡Prepáramelo, muestrote unas veces! Pero esa novela es... Qué buena, cómo le mete goma a la flaca, ¿no? A mí no me hace ninguna gracia, eso es violencia contra la mujer. Oye, qué horrible, son los peores diálogos que he escuchado. Han interpretado el sentido del sarcasmo, el sentido del humor que tiene que podemos sacar de esas cuestiones coyunturales, ¿no? Y la producción termina a uno, porque han conseguido todo el vestuario. Todo, es de la receta. ¡Ey, yes! Yo solamente miro, veo, observo. ¡No piensan, ya piensan! M&M Producciones presenta, Los kurdos también lloran. 18, 17, 16. ¿Qué es eso? ¿La cuenta regresiva? No, el rating. Bueno, ahora Montserrat, que haya soñado con que todo esto sea un éxito, pero el rating se ha caído a cero, 16, 15, 14, 0. ¿Qué va a pasar? ¿Rerrampa la ilusión, Montserrat? Sí, yo creo que ya esa ilusión de ser actriz de doblaje se acabó. Platanazo está desesperado, creo que su inversión, nada que ver. ¿Y ustedes cómo han quedado? ¿Se han quedado tristes ahí viendo el primer capítulo? Por supuesto, pues, porque estábamos tan ilusionados que íbamos a ser actores famosos, nos habían prometido la fama porque no nos pagó un real, ¿no? Por el doblaje. ¿Y cómo terminó el rating? ¿Qué rating? ¿Qué rating? Se escurda la serie, ¿no? De verdad nos sorprende. Amarajame la bañera. Amarajame la bañera, Dios mío. Se emociona la cheira. De verdad, se emociona como que amarajame la bañera. Amarajame la bañera, chiquita. Necesito un cafetero, creo. Tiene problemas en la bañera. ¿Qué pasa? No está funcionando bien la batería. No, son muy divertidos. Qué capos, ¿sabes? Qué capos los directores, los guionistas del Fondo del Sitio. Un éxito total. Porque es una situación que estamos jugando con una situación que está pasando y de una manera divertida, con el juego que además le caracteriza al Fondo del Sitio. Pero los que hicieron de curdos también muy bien, ¿no? Muy bien. En actitud, ahí. ¿No? Bien comprometidos. Ahora, yo te vengo a ti, tú tienes un poco de cara de curdo, ¿eh? ¿De curdo por qué? Claro, y si le quitamos también la eres. Cara de curdo. ¿Tienes cara de curdo? No, yo por ejemplo a la mamacha le veo cara de burda. De burda, ¿no? A la mamacha, no a Teresita. A la mamacha, que no ha venido hoy día. Lo que pasa es que tengo que aprovechar que la mamacha no ha venido, porque cuando está acá tengo que decir que es mi amiga, pues. Oye, a propós... Prepárate, oye, fingidasa, que ahorita te saco tus cuatro trapos al aire. ¿Pero de qué cuatro trapos? Se está hablando la Tere. Se llama su ropa de su bautil. Sí, bueno. De oleva y Sheila, de oleva y Sheila. ¿Quieres que le diga a Eric lo que me ha contado de él? ¿Pero qué? ¿Qué? Eric, ¿quiere que te diga? A ver. Escucha, no más, chilea. Por favor. Bueno, yo no le he dicho nada a la Tere. A la mamacha quizás, pero a la Tere no. Está bien, como te mueres de miedo, te mueres de miedo. No voy a decir nada, porque mientras me estaban haciendo mis rulos, Sheila hablaba y yo la escuchaba. Solo quiero decirte que deberías ponerte tus lentes, sobrino, porque le gustan más. ¿Pero de qué estamos hablando, Sheila? Porque es una mujer casi casada. Yo creo que esta Tere es como es tan falsa y es tan mentirosa. Yo creo que también quiere venir acá a mentirme. Está levantando falsos testimonios. Quiero pensarlo, quiero pensarlo. Y a propósito de la Tere, en esta última semana, la Tere ha dado que hablar. Échale, échale. Échale, échale. Le están echando a ella, pero todos los maicitos, todos los... Oye, pero ya le tocaba a Poechoca. Oye, pero ya... La han dejado plantada en el altar. Se le cruzó un futbolista. Se le cruzó... Bueno, el mismo Manolo. La ha dejado plantada con el ganso en la mano. Oye, pero escúchame, no se besó a uno, ni a dos, ni a tres. Se besó a todos, creo. Eso Tere de verdad es... Eso no tiene nada de malo. Oye, ya cuando... Es inocente. Cuando uno tiene así una cosa que el amor, esas cosas se solucionan fácil. Bueno, vamos a repasar un poquito el CV de la Teresita. Muy bien. Vamos a verlo. ¿Qué tal, currículum? Sí, sin mi vida, así es Teresita Collazos, el torbellino que todos los días hace de las suyas en la serie Al Fondo Hay Sitio. Su extravagante personalidad es sin duda su principal atractivo y siempre ha evitado que pase desapercibida frente a cualquier situación. Sobre todo para los galanes que en algún momento decidieron robarle un beso. Uno de los afortunados fue Félix, el guachimán de las lomas. Y a pesar de que la recordada doña Nelly se oponía a esta relación, el astuto personaje supo cómo acercarse siempre a su querida Teresita. Ya vas a ver, Teresita, le voy a demostrar a toda la gente que yo soy Félix con ejue de fiel, con ejue de fútbol mal y con ejue de fútbol. Necesito que me ayudes a comprobar algo. ¿A comprobar algo? Más o menos, ¿qué cosa quería? Otro personaje que le robó más de un beso a la Tere fue Randy Merino, un pelotero apodado La Pucaracha y con su floro de barrio conquistó su corazón. Teresa Collazos, desea ser mi enamorada, mi novia, mi esposa, mi compañera hasta el final de mi vida, hasta que la muerto nos separe. La dulzura e inocencia de la engreída en los González cautivó también al maduro Mariano Pendeivis. Los costosos obsequios y la insistencia de este personaje dieron sus frutos y logró robarle más de un beso a la cándida Teresita. ¿Qué tal, mi amor? ¿Cómo estás? ¿Y tú? ¡Muy bien! Para ellos todo comenzó como una locura de amor y tras dar rienda suelta a sus sentimientos, el amor de Tere y Tito se caracterizó por sus apasionados besos y encuentros clandestinos. ¡Tito! ¡Ven acá! Un toque, compadre. ¿Qué pasa, Tere? ¿Qué? ¡A la pitrimitri! Todos teniendo amor, menos giro. Yo prefiero no saber nada de eso. Vamos para arriba, Tiro. ¿Nos están viendo? ¡No! Eh, creo que debemos hacerlo más notorio. Es hora que el fruto prohibido deje de ser prohibido. ¿No te parece? Sí. Creo que ha llegado la hora. Entonces, ¿qué esperamos? En la actual temporada, Manolo no pudo resistirse a los encantos de la Tere y cayó redondito a su movimiento de caderas y su melodiosa voz. Y es que escucharla cantar El Taxi Churro provoca entre ellos los besos más ardientes. Ay, seguro vas a querer darme un beso en contra de mi voluntad. No, no. Y yo creo que no es lo más apropiado. Eso jamás. Yo estaría incapaz de hacer. Yo no lo voy a permitir. ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete! 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 Mano, qué hermoso. ¿Qué hermoso cantaste? Quiero casarme contigo Entonces te quieres casar conmigo de adeveritas Es lo que más quiero en el mundo Sube A mí estás sin churro ¡Burro! Tales besos de la tele Yo quiero unas clasecitas No, ya, no te hagas Que te hemos visto todos Las luces de Chetty, vámonos todos No, 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 pero escúchame Hubo un silencio, ¿no? Es distinto dar un beso contra la pared Que contra la refrigeradora No es fácil ese Bueno, a ver, producción, tráiganme un frigider ¡Oye! Facilidad de salto No, la verdad te ha sido Era bien divertido hacer esas escenas Además que todos los personajes con los que lo he hecho Son actores que son amigos míos Y les tengo mucha confianza Entonces ha sido Cuando hicimos la escena con Ritter Y tenía yo acá un macetero El macetero se cayó en plena escena Y de repente yo estaba trepada del frigider Y aparece mi papá ¡Cenicita! Y yo ¡Papito! ¡No es lo que tú crees! ¡No es lo que tú crees! ¡Uy! Pero se ha chapado un montón Oye, ahorita lo acabo de ver Casi, casi como Katy Sainz Pero no llega tampoco a tanto No llega todavía Escúchame, son siete años ¡A mí tú chichurrón! ¡Ay! ¡Uve! ¡Ay! ¡A mí tú chichurrón! ¡Ay, ay, ay! ¡Que no me amura! Oye, incluso también Oye, esta semana ha aparecido un nuevo personaje En el fondo, hay sitio Esta semana ha aparecido un piloto El Paco Bazán ha entrado en escena Se llama... Richard Wickles on Buttership ¿Cómo, cómo? Richard Wickles on Buttership ¡Oh, my God! Bueno, pero... A él me gustaría que me toque besarme con él ¡Ay! Sí, no, incluso se van a ir de viajes escondidas Yo, de verdad, uno no tiene que juzgar a los personajes Pero yo, de verdad, estoy bastante preocupada Con esa decisión que está tomando la tele Estando con un enamorado Irse a Punta Cana ¡Ay, qué te crees! Normal, no pasa nada ¿Y usted de viaje con esas cosas? Veamos primero Richard, no sé si mi papá me dio permiso No tienes que decirle a tu papá Que vas a viajar conmigo Podrías inventarle cualquier excusa Mejor olvidémonos de esta locura, ¿sí? ¡No! ¿No? No, yo sí quiero ir contigo Excelente, entonces Vas a ver lo bien que lo vamos a pasar Punta Cana es un paraíso, Teresa No tienes idea No veo las horas de estar tirado en la arena Tomando sol con una piña colada ¡Ay, sí! Yo bronceando este hermoso cuerpo caribeño Disfrutando del mar turquesa Arena blanca, deportes acuáticos, palmeras Vegetación Vas a ser la nueva princesa del Caribe Dominicano ¡Ay! ¿Y cuándo nos vamos? Mañana Qué guapo el paso Pero qué bonito que se te aparezca alguien así Y te ofrezca un viaje a Punta Cana, chica Obviamente te vas, me imagino ¿Qué importa? Si no la dices a nadie, tú te vas La mejor consejera Sí, la mejor consejera Tú tienes que ser la amiga de la tele Claro, por supuesto ¿Cuántos días ya estás metido? Pero no puso en tela de juicio Oye, pero obviamente te vas, ¿no? ¡Chapallón! ¡Chapallón! Es que para qué dudarlo Con un chico así, imagínate, piloto No, la verdad es Viajera, viajera Viajera, viajera Es un bombón, chica Pero vamos a ver qué hace la tele Yo espero que no...